Pues Edu, me la has quitado de la boca porque te iba a decir que tú deberías de venir a uno de estos talleres, pero antes de escribir bonito deberías de aprender a escribir bien, también te digo. Así que este verano te animo a que cojas algún cuadernillo rubio y luego ya te veas aquí con Eva. Muy buenas tardes, Eva, porque aquí todo el mundo puede venir, ¿verdad? Escriba o no escriba del todo muy bien. Sí, el letrino no tiene nada que ver con escribir mejor o escribir peor, es una técnica diferente. Y pues está indicado para todo tipo de edades, pueden venir desde niños a partir de unos 8 o 10 años y para adultos. De hecho aquí vemos una disparidad de edades en la clase que tienes esta tarde, pero quiero que me cuentes exactamente para la gente que a lo mejor no lo sepa todavía, ¿qué es el lettering? Pues mira, el lettering es el arte de escribir letras, palabras, incluso frases, con la finalidad de crear una bonita ilustración. Y lo que vamos a hacer precisamente es eso, quiero que me expliques, porque aquí en tu mesa tienes todos los materiales necesarios, cuéntanos cuáles son y cómo los tienes que utilizar. Pues mira, en los talleres básicamente tenemos nuestro dossier de aprendizaje y dos rotuladores que son los que utilizamos durante toda la clase, que son dos tipos de rotulador de punta de pincel para una técnica concreta. Y utilizamos dos porque son de diferentes tamaños, así conseguimos hacer letras más grandes y más pequeñas. ¿Y cómo sería? Quiero que nos enseñes, nos muestres un poco tú cómo lo dibujarías, cómo dibujarías una letra, porque al final eres la que sabe, vamos. Pues mira, con la ayuda de un bloc de papel, cogemos un rotulador y podemos escribir cualquier frase, como por ejemplo, pues podemos escribir Castilla y León. Ahí estás viendo cómo lo haces, es verdad que las trazas que estás haciendo, como estamos viendo, hay unas que son más gorditas que otras, ¿verdad? Eso también requiere de mucha concentración, entiendo. Es lo que nos permite este tipo de rotuladores, crear trazos más finos y más gruesos en función de la presión que hagamos. De todas las alumnas que tenemos aquí, estamos viendo que ellas ahora mismo tienen también un cuadernillo. ¿Cuál es la actividad que ellas están haciendo ahora mismo? Pues en los talleres de iniciación aprendemos las técnicas básicas de lettering, así como a dominar, en este caso, las herramientas que son nuestros rotuladores de pincel. Luego, en talleres más avanzados, pues aprendemos técnicas más elaboradas y le añadiremos a nuestras letras tanto sombras como florituras, aprendemos teoría de composición e incluso colorimetría también. En una de las clases como en la que estamos, por ejemplo, ahora mismo, que dura en torno a unas tres horas, ¿no? ¿De qué paso a qué paso van? Entiendo que hacen todo el cuadernillo. Sí, empezamos desde cero en los talleres de iniciación. No es necesario tener ningún tipo de conocimiento de lettering para asistir a un taller. Se aprende todo desde cero. Y dividimos las clases en esas tres horas. En la primera hora damos un poco de teoría, aprendemos qué es el lettering, qué materiales se utilizan, tipos de rotuladores, tipos de papeles especiales para lettering. En la segunda hora aprendemos a utilizar nuestra herramienta. Hacemos prácticas con nuestros rotuladores para coger su altura con ellos y ya en la tercera hora hacemos ejercicios mucho más creativos y terminamos dibujando todas las letras y haciendo palabras y nuestro ejercicio final con una cartulina especial hacemos una ilustración. El tema de las letras, que antes te he escuchado, por ejemplo, que había diferentes tipos de S. Sí, claro, el lettering consiste en eso, en dibujar letras. Entonces, como es pura creatividad y no tiene reglas, cada letra se puede dibujar de varias maneras distintas. Y también hacéis números, ¿verdad? Sí, sobre todo en los talleres practicamos las letras minúsculas, que son las más utilizadas en el lettering, pero también aprendemos mayúsculas, aprendemos números, aprendemos símbolos, aprendemos decoraciones también. Pues nada, lo dicho Edu, te animamos a que te vengas a uno de estos talleres, aprendas a escribir también como lo hace Eva y como lo están empezando a hacer todas sus alumnas también.